Pues tengo 21 años de edad y pues me gusta mucho la composición, siempre me ha gustado y ahí ando tocando puertas y para todos lados, pues como a sacarle la música. Yo le tenía la tonadita y todo, pero yo no sabía tocar guitarra y ya él la acomodó ahí y se quedaron bien bonitas y me dijo, oye, dame chance de grabártelas, las como tres. Y le dije, sí, pues grábalas, y pues las grabó y quedaron bien bonitas. Yo como compositor y cantautor, pues no sé, se me hace raro como que alguien me dé una canción y yo cantarla, porque pues yo escribo mis canciones. Sí. Y me dice, pero estábamos hablando justamente de un compositor de corridos o algo así, me dijo. Y luego me dice, ¿y apareció usted? Y ahí me estuve un rato esperando y pues ya hasta que ellos se bajaron también del camión y ya me arrimé a ellos y igual me presenté y todo. Y a mí me dijo, no, pues, mire, venimos bien desvelados, bien cansados y queremos dormir un ratito que ya casi tenemos que irnos a cantar. Me dice, pero espérenos aquí, dice, nomás un ratito nos dormimos y aquí lo vemos. Me dice, y se trae su guitarra. Ándel, no, pues claro que sí. Y como a los tres días me dijeron, oye, ¿puedes viajar a Los Ángeles? Le dije, no, pues claro que sí. Hay que llevarle. Y te lanzaste en el casting, pero ya en vivo, o sea, ya era ahí en el programa. O sea, o te hicieron todavía otro film. Sí, pues eso que...